Música Muy buenas catchers, hoy vamos a hacer el unboxing de la mini alfabet punch board de We Are Memory Keepers Esta herramienta sirve para hacer letras y números, pero además de esto tiene trucos para hacer otro tipo de formas En este vídeo veremos algunas de las formas, aparte de las letras y los números, que podemos hacer con esta herramienta Pues vamos a ello, vamos a abrirlo Estas letras que vienen para hacer bonito, el tamaño es más pequeño que lo que sale con la máquina Así que si veis esta herramienta en alguna tienda, no os fíéis de este tamaño para pensar que es lo que sale de la máquina, porque no Trae por supuesto la máquina, el libro de instrucciones, que también para Android, no sé si también para Apple Hay una aplicación de la mini alfabet punch board, así que si perdierais este libro, podríais descargaros la aplicación Y sale exactamente lo mismo que aparece aquí Y en la parte trasera no sale nada interesante, porque lo interesante en este caso está aquí En otros productos de We Are Memory Keepers, sí que salen cosas interesantes como medidas en la parte trasera Así que antes de tirar el packaging, siempre fijaros en la parte trasera si hay algunas medidas que necesitéis Vale, pues vamos a ello Aquí tenéis como hacer absolutamente todas las letras Y de hecho hay un índice para buscarlas Vale, con esto podéis cortar el rectángulo inicial que necesitamos para hacer todas las letras Es decir, no necesitéis utilizar la cizalla para nada Pero bueno, si preferís cortarlo aparte, podéis cortarlo aparte también Voy a coger mi papel Y lo primero que nos dice Es que vamos a necesitar un rectángulo De 2,5 pulgadas por 1,5 pulgadas O lo que es lo mismo, 6,4 centímetros por 3,5 centímetros Vale, todas las máquinas de We Are vienen en pulgadas Así que trabajaremos siempre con pulgadas Pues vamos a cortar el rectángulo Aquí os muestra cómo hacerlo Os dice el primer paso que hay que cortar en la línea superior con esto Así que metemos el papel y lo hacemos Metemos el papel Arrido del todo, hacemos un corte hasta el tope Nos aseguramos que está bien al fondo Y esta tiene la cuchilla, que la cuchilla corta en ambos sentidos La metemos en la guía y cortamos hasta el final Vale Aquí nos dice que debemos mover el papel a media pulgada Y hacer un corte al final Pues vamos a ello, lo movemos a media pulgada Aquí te lo marca, que es media pulgada Con este rectángulo podremos hacer prácticamente todos los números y letras Hay alguna, como por ejemplo la M En que este rectángulo será más grande Pero en la página ya te lo indican Vamos a hacer por ejemplo, en nuestro caso, la B Ya que la B usa todos los troquelados Empecemos entonces Aquí nos dice, paso 1 Que debemos poner el rectángulo en la marca del número 2 Y troquelar Arriba y abajo Pues eso haremos Ponemos esto en la marca del 2 Y ahora para hacerla de abajo Le damos la vuelta de esta forma Perfecto Han quedado muy bien Ahora nos dice Que lo metamos aquí De esta forma Y que apretemos Así que Lo ponemos aquí Y perforamos Muy bien Ya tenemos esta parte de aquí Ahora debemos hacer La parte redondeada Y en el 4 y en el 5 Nos marca como Es con esta de aquí Así que simplemente Entramos bien el triángulo Y hacemos un lado Y el otro Y ya tenemos la B Así de sencilla es la letra Pues tal cual hacemos la B Podemos hacer cualquiera de las que vienen aquí Y como había dicho al principio Incluso se pueden hacer números Los trae creo que Por aquí por el final Vale Ahora que ya hemos hecho números Vamos a hacer algo Un poco más complicado Vamos a hacer formas Por ejemplo Vamos a empezar con formas sencillas He cortado esta tira de papel Que la he cortado a 6 octavos de pulgada de ancho Y vamos a hacer algunas formas Ahora veréis cuál Vamos a hacer la más fácil Vamos a empezar con un banner Corto un trozo de esta tira Por la línea que he hecho Por supuesto El largo del banner El que queráis Lo importante en este caso En el caso de un banner Por ejemplo Por ejemplo Es el ancho Ya tenemos aquí nuestro banner Queda precioso Igual este banner Podemos hacerlo más estrecho Si queremos Yo he probado con un rectángulo De una media pulgada de ancho Y también funciona Es decir Que podéis utilizar 6 octavos de pulgada O media pulgada Y os quedan unos banners muy chulos Ahora vamos a hacer una banderilla Entonces para la banderilla Voy a cortar un rectángulo De 6 octavos de pulgada Por una pulgada Y lo centramos aquí Y cortamos Y ya tenemos una banderilla Ahora se va a complicar Un poquito más Vamos a hacer un lazo Para hacer el lazo Necesitaremos Un rectángulo De 6 octavos de pulgada Por 3 pulgadas Más un medio Y otro rectángulo De 6 octavos de pulgada Más 2 pulgadas Vale En este rectángulo De 6 octavos de pulgada Por 2 pulgadas Vamos a hacer Como hemos hecho Con el banner Simplemente Troquelar Los laterales Y haremos un troquelado En el centro Para saber el centro Simplemente Hacemos una pequeña marca Doblando La esquina O si no podéis hacer la marca Con un lápiz Como os vaya mejor Y nos tiene que quedar Una forma así Vale Ahora vamos Con el rectángulo De 6 octavos de pulgada Por 3 pulgadas Más un medio Debemos ponerla En esta primera marca Que tenemos aquí Estaréis aquí Y troquelaremos Por un lado Y por el otro Ahora haremos En el centro Lo mismo Vamos a cortar Este pico de aquí Y este de aquí Con un rotulador Vamos a redondearlo Y cogemos un trozo De cinta de doble cara Para pegarlo Al centro En mi caso He cogido papel De una cara Pero si fuera De doble cara Mejor Metemos el rotulador Para redondear Nuestro Lazo Y por el otro Ahora solo nos queda Pegar Las dos partes Que irían Así pegadas Lo pegaremos De nuevo Con cinta de doble cara Y lo pegáis Poco abajo Para que la unión Quede en la parte trasera Y así Nos quedaría Nuestro lacito Yo creo que queda Precioso Le podéis poner Un brillantito En el centro Una florecita Podéis ponerle Un poco de cuerda Por ejemplo Así enrollada Y queda también Súper bonito O por ejemplo Le podéis poner Un poco de tela En este caso Puntilla Y queda Súper bonito Pero eso ya Va a gusto Vamos a hacer Otra figura Si recortamos Un cuadrado De una pulgada Más cuatro octavos Podemos hacer Un círculo Vamos a ello Ajustamos bien Y troquelamos Las cuatro esquinas Y tenemos un círculo Para la siguiente forma Vamos a necesitar Un cuadrado De dos pulgadas Más un medio Y lo que vamos a hacer Es un corazón En primer lugar Troquelaremos Esta parte de aquí Con este troquel De aquí arriba Colocamos Poniéndolo En la mitad Y la mitad Es justamente Ajustando el cuadrado Aquí a la esquina Y presionamos Ahora vamos a hacer Dos círculos Aquí Ponemos en la esquina Y la otra Ya tenemos La parte de arriba Del corazón Ahora simplemente Debemos hacer Un corte recto Hasta abajo Desde donde Acaba el círculo Podemos hacerlo Con nuestras tijeras O utilizar La herramienta Con el cúter Poniéndola así Haciendo que la línea Coincida Para cortar Y ahora Con esta herramienta Redondearemos Esta parte ¿Veis? Y así nos queda Nuestro corazón Bueno Espero que os haya gustado Esta review De la mini alfabet Punchboard Y estas ideas Para hacer Otras formas Con esta misma herramienta Si os ha gustado Por favor Darle a me gusta Al vídeo Y suscribiros Al canal Para recibir notificaciones De nuevos vídeos Yo seguiré Trabajando Con esta herramienta Y cuando encuentre Otras formas Interesantes Para hacer Os volveré A hacer Otro vídeo Nos vemos En la próxima idea Si te ha gustado El vídeo Visita alguna De las sugerencias No olvides Suscribirte A mi canal Y darle a me gusta Al vídeo Si activas Las notificaciones Recibirás Un aviso De cada vídeo Nuevo Puedes encontrarme En estas redes sociales Nos vemos En el siguiente vídeo Y no olvides Atrapar esta idea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!